Personas de 18 a 32 años, los masculinos que cumplan con requisitos de la cartera militar, la preparatoria equivalente terminada, son algunos de los requisitos, gozar de buena salud, algunos requisitos que se encuentran en nuestra convocatoria. Los invitamos a todos a que pertenezcan a la Secretaría de Seguridad Pública, creo que es parte también de estar realizando un cambio y el interés por tener un Mazatlán más seguro.